Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos con la información del tránsito y la movilidad. Empezamos hablando sobre los buses intermunicipales, tantas rutas que hay acá en Bogotá y en Cundinamarca. La seguridad es bastante fundamental, por eso la Policía de Tránsito desde ya despliega operativos. Si todos nosotros ponemos de la mano, no van a presentarse en hurtos. Si todos nos comunicamos en un momento oportuno, pues dan aviso a la policía, con eso podemos llegar oportunamente para darles cualquier atención. Los buses intermunicipales en los últimos años han estado en la lupa de los delincuentes, un actuar delictivo al que la Policía de Tránsito de Bogotá le está haciendo frente con los operativos de control. El miedo se incrementa en las personas que llegan por primera vez a la capital. Uno escucha que la ciudad de Bogotá es muy esto, bueno, que hay mucho ladronismo, que el celular, que entonces uno le toca algo en la casa por los comentarios que se escuchan. ¿Se llega comida a esta ciudad? Sí, pues casi a todas, ¿no?, pero más Bogotá. La mayoría de estas rutas que cubren distintos municipios de Cundinamarca tienen una alta afluencia de viajeros, por eso se hace fundamental seguir las recomendaciones. Siempre está esa prevención porque cualquier persona se puede subir y uno no sabe qué intenciones tenga. Entonces, pues sí, siempre estamos prevenidos a la defensiva. Con requisas y actividades de registro, se busca garantizar la seguridad de los pasajeros que van de paso y también de la población flotante. Esas personas que a diario deben viajar a Bogotá o a otros municipios de Cundinamarca por trabajo. Sí, sí ha habido casos donde, yo digo dentavio, y sí ha habido casos donde ha habido hurtos y eso. Y estar en esta ruta se hace una necesidad. Sí, claro, pues sobre todo para los que viven allá afuera. La calle 80 es uno de los corredores más priorizados en este programa de prevención. El paso de buses intermunicipales es constante, cada cinco minutos en promedio, por lo que se recomienda tener muy en cuenta el CAI Cortigo y el CAI Quirigua en caso de realizar una alerta. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.